La decimoctava edición del Ouskal Encounter en Baracaldo fue el lugar elegido por Runners of Magic para celebrar su primer torneo de leveling en España. Más de 5.000 usuarios se dieron cita en el BEC para compartir durante varios días experiencias, contenidos y sobre todo mucha diversión. Algunos de estos participantes se animaron a participar en el primer torneo del leveling de Runners of Magic en el que se premiaba con una tarjeta gráfica de última generación al jugador que consiguiera el nivel más alto en una hora de juego. Pese al poco tiempo disponible, todos los participantes demostraron su calidad y casi todos ellos consiguieron llegar hasta el nivel 10 e incluso el ganador llegó al nivel 11 de este famoso título de rol online. Yo soy un mago y pues he ganado intentando hacer lo más rápido posible, ir a piñón a las cuerdas más altas y en cuanto subiera el nivel dejar las bajas y ir a por las cuerdas más altas. Y así yo creía que iba a perder porque el al lado no ha parado de completar quest y al final ganó con bastante gente y mucha gente, gratuito y te cuentas con más gente y te lo pasas bien. Para jugar online y para empezar a jugar está bastante bien, además tiene mucha gente y que sabe divertir. Froxter Online agradece a todos los participantes y seguidores su entusiasmo y el buen rollo que no solo acompañó al torneo, sino a toda la celebración del Euskal Encounter y espera verlos de nuevo en la ya un poco más cercana Euskal Encounter 2011. ¡Gracias!